Nació en Sucre y el dato vale, porque más de uno lo anotaba como extranjero. Estamos al frente de alguien que ganó lo que tiene a pulso. Pruebas son las que sobran. No tan niñez como todos queremos tener, como todo niño debe tener, de repente por la falta de recursos, de poquita edad, empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue de verdulero. Trabajaba como en la feria que hacía mi feria. Ese fue mi primer trabajo, me acuerdo que después llevo un montón de amigos, me acuerdo, a mis primos, a trabajar ahí. A mí me llegó un amigo de nueve años. Tenía nueve, iba a cumplir diez años, me acuerdo, y trabajaba en una verdulería. Era casi el mano derecha del señor. Te cuento una, mirá, que esa no me olvido nunca y se la cuento a todos. De verdura, de fruta, un cajón así que yo, de madera. Tenía un triciclo yo que me había regalado mi primo, me acuerdo. Estaba viejito el triciclo, lo agarré, lo rompí el triciclo. Y el fierrito, las dos ruedas, la puse en la parte de atrás así del cajón y conseguí una rueda que había ahí de madera. Y con la otra rueda del triciclo me armé un carrito, me acuerdo, así. Me pagaban dos pesos, que eran dos dólares, me acuerdo, era sábado y domingo. Dos dólares me pagaban. Y vos sabés que agarro un día, le digo, si me pagas tan poquito, ¿por qué no me da verdura que hay yo para mi casa? Le digo así. Y agarraba y, bueno, me da, empecé ahí, me armé el carrito y todo. Mi papá tenía una bicicleta, trabajaba lejos, mi papá. Y casi llegábamos los dos a la misma hora porque él cerraba a la una y yo a dos y media ya cortábamos todo y nos veníamos. Porque entrábamos a las seis de la mañana, a las seis cuartos ya estábamos, ¿sabés qué? Vendiendo como loco. Y vos sabés que venía yo llegando a mi casa así, calle Tierra, todo así. Me acuerdo que andaba de gorrito porque me acuerdo que era en invierno, ¿sabés? Porque en enero no trabajé porque estaba en el colegio y todo. Y venía con el carrito así, tirando así lleno de papa, cebolla, tomate y alguna fruta que me regalaba alguno que mangueaba, ¿viste? Algún otro amigo que mangueaba, que vendía fruta. Y vos sabés que venía mi papá con un amigo así en bicicleta, dice... Los desgraciados, otra palabra dijo, porque si los desgraciados que son estos tipos, mirá como ese chiquito hoy se va con su carro de bien y trabaja, dice... Y yo iba de espalda, ¿viste? Los hijos de su madre que será ese tipo porque lo manda a su hijo a trabajar. Vos sabés que va pasando mi papá y cuando me mira no podía creer, no sabía qué hacer, se quería matar, dice... Era yo que tenía con el gorrito y con mi carrito de verduras, todo me acuerdo que llegaba a casa. Y esa siempre la cuenta de mi papá a todos lados. Después trabajé en Abanil muchos años. Con tíos trabajé mucho tiempo en Abanil. Hoy día, como lo dije una vez pasás, si no hubiese sido a jugar de fútbol, hoy hubiese sido a Abanil porque para el estudio era... Una que no me daba por los recursos, no teníamos plata ni para el cole, para ir a veces que me quedaba lejos. Porque cuando empecé a jugar un señor me pagaba el colectivo, no me acuerdo bien. Él me daba para el pasaje que eran 3 pesos, 4 pesos por día, donde entrenaba, quedaba lejos. Pero trabajé muchas cosas. Y Abanil, después el carnicero también. Pero lo que más me gustó, que me gusta, que a veces hay gente que dice, ¡ay, cómo te puede gustar! Pero Abanil, y Abanil trabajé mucho tiempo, me gusta y he hecho cosas ya de grande. Ahora también si lo hago, no tengo un problema. Su historia con la pelota también está llena de páginas con hechos singulares. Su pasión por los guantes, hasta su inicio en Unión de Santa Fe. Mi padrino me regaló, porque siempre me regalaron una camiseta. Me la sacó a crédito para que mi papá la pague. Mirá, de salir creo que salía ni 4 dólares la camiseta y le sacaba a crédito. 3 cotas de 1 dólar, ponen algo así. Y me gustó la camiseta, ese arquero me gustó. Hasta después le jodía a mi papá, me compramos unos guantes. Yo salía más caro, ponenle 10 dólares. Y bueno, dice, vamos acá en 5 cuotas de 2 dólares, ponen algo así. Me borró unos guantes. ¿Vos sabés que dormía con los guantes puestos, che? Y me acuerdo que fue todo violento, rápido. Me acuerdo que llegué, mirá cómo llegué. Llegué con unas botas, así, tipo, viste que usan Abanil para trabajar. Llegué con un pandón de sing, todo roto así acá. Uno como esto, así, y arriba mi campeón de sing. A las 3 de la tarde entrenamos. Había llegado de trabajar. Yo trabajaba hasta las 5, le pedí permiso a mi tío, porque era mi tío que trabajaba. Estaba trabajando Abanil. Le pedí permiso y me iba a entrenar. Llegué, ¿sabés qué? Unos jailones de su madre. O sea, unos autos, música, así. Todos los autos. Y yo llegué, tenía una motito chiquita, me había comprado. ¿Sabés qué? Un desastre mi moto. Toda la carcomanía tenía porque no tenía ni pintura. Vos sabés que llego a entrenar, bueno, no sabía dónde poner la moto, viste. Ahí un señor le digo, ¿dónde pudo jalar la moto? Le digo, jala por ahí. Y me dice, sí, me dice, ¿viste? Y yo dije, bueno, le dije, ya está bien. Pero vos sabés que llego a entrenar y voy y hablo con el técnico. Vos sos de las Flores, Robledo, porque estaban en la vía, pero en Argentina se prueban, pero había como 500 había. Como 500 había. Y vos sabés que me llego a probar y le digo, bueno, yo te dije, no, no, vos sos Robledo de las Flores, del equipo de las Flores, ¿no? Sí, me dice, le digo, sí, sí, bueno, andá allá y se te van a dar la ropa, me dice. Fui y me cambié al toque. Y había otro arquero también que había venido de otro equipo también, pero lo hicieron en probar, todo. Me acuerdo, a mí me mandaron con los que estaban allá, o sea que ya fui medio, viste, bien, ubicado. Era el quinto arquero de Unión. Pero rápido, fue casi todo así rápido, el quinto arquero de Unión. Y de ahí pensé, anda bien, anda bien, anda bien, anda bien. Ya después ya estuve en el banco de primero un par de partidos. Después jugué un partido amistoso con el típico de Rafael, le ganamos 3 a 2. Es Rafael, le ganamos 3 a 2, me acuerdo. Tenía un miedo. Me acuerdo que cabrón, el que vino a Blumen, que tuvo un par de partidos. Me acuerdo que agarró, me levantó, me pegó una cachetada, me dijo, eh, pendejo, si está asustado, mejor salir que dentro de otro, me dice. Y ahí agarra, me llama Pumpido. Estaba coordinador de arquero, entrenador de arquero. Era él. Agarra, me llama Pumpido adentro, me dice, tranquilo. Dice, te van a meter 10 goles vos. Mentele para adelante. Dice, te tienen que meter 20, te tienen que meter 20. Vos tranquilo, metíle para adelante que tenés mi apoyo. Y te digo, Pumpido, tené el apoyo de él. Y después venga el entrenador, te voy a atropellar el entrenador. Me dice, queda tranquilo que acaba de tener el apoyo nuestro. Y metíle para adelante, dice. A sus 19 años volvió a Bolivia. O probar suerte. Y el inicio también lo escribió con sacrificio. Después vine a pasear a Bolivia. Y bueno, vine a pasear y me gustó. Estuve en Tarija y después volví a jugar a Tarija. Me llenaron a la cabeza un poquito también que iba a ganar plata. Que yo, porque no tenía un peso y que vengan y te digan que vas a ganar plata. Te querés enseguida. Pero fue todo mentira. Me cae de hambre. ¿Sí? Sí. La verdad que sí. Perdón por la palabra, pero pasé mucho hambre. Te contaba recién, viste, que llamé a mi papá un día para decirte que me mande plata. Y mi papá me estaba apoyando y pedía a mí. Le digo, papá me mandame plata. Le digo, yo no tengo un peso. Y yo te estaba apoyando y me llamaba justo para pedirte a vos y que me mande a vos. Y si no fuiste a Juáquez. Le digo, sí, pero nada que ver. Y agarro, me voy a donde vivía, el cuarto donde vivía. Estaba en un cuarto, ahí me acuerdo. Ya me había ido a un cuarto. Me pagaba el club. Mirando al piso, diciendo a Diosito, por favor, al divino Jesús que lo tengo ahí. Por favor, se me encontró un peso. Le decía, un peso, un peso, un peso que no tengo un man. Y encontró un peso. O sea, que justo vino algo que brilló. Le juro que, no, viste, cuando voy y Dios hacerme una señal que existía, algo así. Que supuestamente la gente dice así. Viste, que espera algo. Y yo le dije, Dios, por favor, un peso. Después me compré dos huevos y dos panes, viste, esos redonditos. Sanguichitos y ahí tranquilo, dormí. No sé por qué se sintió el hombre más feliz. Ya estaba aquí.